Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, pues estamos en campaña, así que por favor le recordamos de que esta estación necesita de su apoyo porque esta estación es de ustedes. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué hay que cooperar cada mes si ya di el mes pasado? Bueno, también comiste ayer, entonces hoy no comas. De hecho, son gastos que se requieren mensualmente. Dieciocho mil dólares se requieren para pago de derechos de las estaciones de transmisión. Más aparte, los pagos de las ondas gercianas, más aparte licencias, más aparte los gastos propios del edificio que se está pagando para ser propietarios. Y además, gastos de agua, electricidad y el salario de Juanita. ¿Cómo cobra la Juanita? No, todos están participando voluntariamente. Le recordamos que hay varias formas de dar. Uno es llamando a esta estación, a la librería, que posteriormente, ya cuando se componga el micrófono, Juanita les va a dar el número. También pueden ustedes entrar a la página web de Unidos por Cristo y María punto org. Y ahí hay un enlace en el cual ustedes pueden dar en línea, aunque no estén en línea, aunque estén gorditos como yo también, moches y con la feria. Y también pueden llegar a la librería y en Modesto en la calle 8 y dar su donativo y además aprovechar para comprar algún video, algún libro que les va a hacer falta y que hay mucho aquí. Así que ojalá y que cooperen a lo largo de esta estación. Sobre todo que hay una ventaja por ser una institución no lucrativa, lo que ustedes donan también pueden deducirlo de impuestos. Así que no salen perdiendo y están beneficiando a que se difunde el evangelio, a que sea un motivo de acompañamiento para muchas personas que están en la soledad, incluso en la cárcel o en el hospital o manejando. Y ustedes pueden ayudarles. Así que durante este programa que se note que los radiovidentes del Padre Jorge son muy generosos y se mochan con la feria. Muy bien, Juanita, ¿ya funciona tu micrófono o no? No, sigue sin funcionar. A ver si te lo componen, ¿ok? Charly, el tuyo tampoco funciona, ¿verdad? Ya, háblale. Ah, ya, ahora sí. Escucha, Padre Román. Ah, va pues. No, no. Andate vos. Muy bien. Fíjate que para empezar contigo, a ver si te preparas algún otro. Resulta que una pareja se fueron de vacaciones y decidieron irse a Cancún, pero la señora pues no podía ir, entonces el marido se adelantó. No, hombre, le tocó un hotel de súper lujo, padrísimo, y entonces se dio cuenta que tenían una computadora y que tenían internet al servicio de todos ahí en su cuarto. Entonces se le ocurrió mandarle un mensaje a su mujer diciéndole, mi cielo, quiero informarte que estoy bien. Aquí se nos ha facilitado el poder comunicarnos con nuestros seres queridos por este medio. Espero que vengas muy pronto y ahora que vas a venir en tres días, te recomiendo que no traigas mucha ropa porque está haciendo un calor tremendo. Bueno, maté el chiste porque en realidad se equivocó en mandarle la dirección a su esposo y por una letra de más se la mandó a una viuda que acababa de morir su esposo. Y al leer eso de que vas a venir en tres días y no traigas mucha ropa porque aquí hay un calor insoportable, se asustó la señora pensando que su marido estaba en el infierno. Bueno, este, así que es, no te reíste de mi chiste, Juanita, tú me frustras, ay, canija, Juanita, ahí está. Bueno, ni modo, este, y como no te oigo, pues voy, vamos a seguirle. Fíjense que antiguamente se celebraba a la santa de hoy en unos días en el mes de julio, pero en el más o menos por el veintidós de julio. Y es Santa Rosa de Lima, con el nuevo ordo o con el nuevo santoral, cuando se hizo el cambio, se pasó su festividad el día de hoy, es el treinta de agosto. Y entonces recordamos a Santa Rosa de Lima, que fue la primera santa americana en ser canonizada. Ella nació en Lima, Perú, allá por el año de mil quinientos ochenta y tantos, mil quinientos ochenta y seis, este, y se le puso el nombre de Isabel. Sin embargo, como era muy bonita la chamaca y como era muy bonita y su piel muy rosada, muy son rosadas, su mamá le llamó Rosa. Y entonces así se le empezó a llamar Rosa. Ella siempre tuvo esa vocación de servir a Dios y de entregarse a Dios. Y sus papás querían casarla, pero ella decidió hacer una ermita ahí en el patio de su casa. Mis hermanos que fueron ahí a Lima, mi hermana estreita dice que parecía una perrera que no era muy grande, pero ella se metía a hacer oración, trabajos manuales, penitencias tremendas. Y ella no ingresó a un convento, pero se asoció con las dominicas en la tercera orden y vistió el hábito de las dominicas. Y no salía de su casa más que para ir a misa o para ejercer algún acto de caridad. Cuando murió ella, la iglesia se llenó de tanta gente que la quería. Bueno, pues esta es Santa Rosa de Lima. Y no sé si hayan leído el evangelio de hoy, pero no sé porque como que no hay respuesta. O ya funciona tu micrófono, mi querida Juanita. No, seguimos sin funcionar. Bueno, pues entonces les voy a platicar del día de hoy. El evangelio está muy interesante. Es del evangelio de Lucas. Resulta que cuando fue expulsado de Nazaret, de ese lugar donde se crió y creció Jesús, se fue a vivir a Cafarnaún, cerca del mar de Galilea, y se fue a vivir a casa de Pedro. Cuando uno va allí a Cafarnaún, a la entrada, hay un letrero que dice bienvenido al pueblo de Jesús. Y allí, lo que era la casa de Simón Pedro, hay una iglesia que parece un platillo volador. Uno al entrar ve un hueco donde se ve la casa de Pedro. Ahí es donde Jesús vivió. Y había una sinagoga en la cual Jesús se acostumbraba a enseñar los sábados. La gente lo admiraba mucho, pero en alguna ocasión había alguien que estaba poseído y medio loquito, como muchas veces aparece en la iglesia gente medio rara, y empezó a gritarle a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Vienes a destruirnos? Ya sé quién eres. Eres el santo de Dios. Y Jesús nada más le dijo, cállate y sal de ahí. Y entonces el demonio se cayó y salió de este hombre sin hacerle daño. Y todos se quedaron admirados de que, con qué poder hablaba Jesús, que hasta los demonios le obedecían. Y creo que aquí nos enseña algo muy importante, Jesucristo. En primer lugar, no negociar con el demonio. No ponerse a platicar con él. Simplemente cállate y sal de ahí. Tan asunto arreglado. Porque si empiezas a negociar con el demonio, el demonio es el padre de la mentira, que acaba cediendo. Y esto se nota con muchos presidentes en el mundo, que usan la mentira como su mejor instrumento. Aquí ha pasado en Estados Unidos, pasa en México, pasa en Nicaragua, pasa en Venezuela. Y hay gente tan tonta que cae enredadita y se lo cree. Realmente, esa es la verdadera posición satánica. El utilizar... A ver, me estás enseñando algo. Espérame tantito porque no veo. Mi volumen está correcto. Lo que pasa es que tú tienes apagado tu micrófono. Ajá. Tienes apagado el micrófono. Mi volumen está correcto. A ver, habla. A ver, ahora sí. No, sigue desconectado tu micrófono. No se oye nada. Entonces, necesitas revisar. Hay alguna falla que está pasando ahí en la estación. Bueno. Entonces, mientras arreglan eso, este... Sí, ahorita, ¿cómo estás? Ahora sí, ya se oye. Ahora sí. Bueno. Pero déjame terminar la idea. Claro que sí, padre, adelante. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es no negociar con el demonio. El demonio no es más fuerte ni te va a atentar más allá de la fuerza que tú tienes para vencerlo. Es decir, basta que digas no. Había un padre que nos dio un retiro espiritual a los... ¿Por qué se lo puse? En Los Ángeles, California. Nos decía a los sacerdotes, cachetadas a tiempo. Es decir, no y ya. Porque muchas veces cuando nos damos permiso de... Ay, pobrecita mujer. Ay, voy a consolarle y todo. Podemos quedar redonditos en una relación que no es conveniente. Entonces, cachetadas a tiempo no significa agarrar de cachetadas a la mujer que nos da tentación o algo. Sino más bien pagarle ahí. Es decir, cortar a tiempo. La tentación que puede ser el alcohol, que puede ser el dinero, que puede ser cualquier tentación. No y ya. Cortar de tajo. Cuando nos damos permiso de a ver qué tanto es tantito, todo mundo lo hace. Yo, ¿por qué no? Este... Total, ¿quién lo va a saber? Entonces, cuando caemos redonditos en las garras del demonio. Por eso San Pedro dice, estad siempre atentos. El león, el diablo como león rugiente anda siempre buscando a quien le borar. Resistirle firmes en la fe. Entonces, seamos fuertes en la fe y sepamos resistir al demonio y seguir la lección de Cristo. No y ya. Cállate y fuera de aquí. Es decir, no caigamos en la tentación. No nos consintamos caer la tentación. ¿Ok? Eso es lo importante. Mi querido Charlie, ¿tú sabes quién recibe más llamadas por teléfono al día? Buenas tardes, padre. Aquí estamos para sentirle. Estamos bien contentos. Bien, pues, yo estoy listo. Mire, le mando un saludo a la señora Marcela Padilla. Dice que es su programa preferido de padre o mamá. Y que ella vota para que sea presidente. Carlos, pon atención, hombre. Que si sabes quién recibe más llamadas por teléfono al día. A ver. Es que el Charlie, el chinchulín amaestrado, además de gordo, está sordo. Pero además no tenía los audífonos. No tenía audífonos. Y además no se los sabe poner. Que se los ponga, que se los ponga. Ah, sí. Padre, pero mientras, ¿cree que viene una de las preguntas que tiene aquí? No, 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 espérame. Ok, para avanzar. Porque le manda la pregunta aquí al Charlie. Muy bien. ¿Ya me oyes? Sí, claro que sí, padre. ¿Qué oyes? Te estaba preguntando. ¿Tú sabes quién recibe más llamadas por teléfono al día? ¿Es quién? Ah, no, no, no. El diablo. Todo el mundo dice, ¿a dónde hablo? ¿Y sabías que mi teléfono es carpintero? ¿Por qué, padre? ¿Por qué hace rin, hace rin, hace rin? Hace rin, hace rin. Ajá. ¿Y usted sabe cómo se llama la esposa del huevo? A ver, no te entiendo, Charlie. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama la esposa del huevo? La esposa. ¿Cómo se llama qué? La esposa del huevo. ¿La esposa de un señor? La esposa del huevo. Del huevo. Ah, Clara. Sí, muy claro. Muy bueno, padre. ¿Y tú sabes cuál es el colmo del panadero? No sé. Tener una hija que se llama Concha. Ah, sí. Se la, se casa con un bizcocho. Íjale. Se va al cine a ver churros. Y se la pasa todo el día de campechana. Ay, ya, ya. Nada más. Ajá. Bueno. Padre, ¿cómo se llama? Una vaca con una luz encendida. Una vaca. Con una luz encendida. ¿Con una luz de qué? Encendida, una luz encendida. Una vaca con una luz encendida. Ay, ay, ay. Una vaca con una luz encendida. Ay, 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 ay. ¿Qué se llama? Con una luz encendida. Richard Light. A ver, ¿cómo se llama? Richard Light. ¿Cómo? Richard Light. Richard Light. Bueno, bueno. Estaba una vaca ahí presumiendo con, o con otra. Dice, ¿ves ese semental? Sí, es mi amante. Oye, ¿y tu marido? Es un buey que anda por ahí. Bueno. Basta de chistes. Vamos, ahora sí. Mi querida Juanita, ¿qué preguntas tenemos el día de hoy? Bueno, le voy a leer el comentario que dice Gloria Rico de Lemus. Buenas tardes, Padre. Dios lo bendiga porque nosotros nos bendice con su presencia. Y luego le dice, podría enseñarnos cada paso del porqué de la Santa Misa. Vamos a ver cómo lo puede hacer, verdad, este brevemente. ¿Por qué? Por aquí tenemos más preguntas. Bueno, vamos a contestarte, Gloria, esa pregunta al final, si es que nos rinde el tiempo, porque sería muy largo. Ya lo hemos explicado anteriormente, pero con mucho gusto lo hacemos nuevamente hoy. ¿Qué otra pregunta tenemos, mi querida Juanita? Mira, aquí es una pregunta. Padre Jorge, ¿es correcto decirle a los que han perdido a un ser querido que ya están en el cielo? Bueno, pues yo creo que es una mentira y no es correcto decirles que ya están en el cielo. No sé, si le sabes algo, le hablas al tanteo. Pero mira, mi hermana Estrellita dice, yo creo que es muy difícil que alguien se condene. Mira, por ejemplo, Pedro Infante. ¡Qué bonito! Dice, por ejemplo, Pedro Infante, pues tenía fama de mujeriego, no era borracho, pero tenía fama de mujeriego y demás, pero le rezaba mucho a la Virgen de Guadalupe, era muy guadalupano. Pero hacía muchas obras de caridad, era muy generoso. Y aún con toda su vida de escándalos o lo que pudiera haber hecho, seguramente que cuando llegó al cielo se encontró con San Pedro y dice, ¡Hola, tocayito! Ahí te va una canción, pásale, pásale. Dice, si el pueblo de México lo quiere tanto, ¿tú crees que Dios no lo va de querer? Entonces, difícilmente alguien podría condenarse. La verdadera condenación consiste en que habiendo visto la luz, no para ser leche light, sino que el que haya visto la luz y ha preferido permanecer en tinieblas, porque sus obras son de tinieblas. Aquel que rechaza a Dios de plano y que voluntariamente se necesitaría estar loco para rechazar a Dios. Es como si te caes al agua sin saber nadar y alguien te avienta un salvavidas y lo vas a tomar, pero te das cuenta de quién te lo aventó y dices, ¡Ah, no! De ti no quiero nada. ¡Tómalo! ¡Sálvate! ¡No! Pero no sabes nadar, te vas a ahogar, me ahogo, pero de ti no quiero nada. Eso es la condenación. Jesús nos da la oportunidad para salvarnos a todos. Realmente la condenación sería el verdadero rechazo a Dios. Ahora, no podemos decir que alguien está en el cielo, que está condenado, porque hay un principio en la iglesia. In internis neco eclesia. Es decir, que en el interior ni siquiera la iglesia puede juzgar. Pero nosotros, por las obras que vemos de la persona, pues a lo mejor pensamos que está en el cielo, pero no podemos decir, este ya está en el cielo o este está condenado. Pero nosotros, seres humanos, amamos tanto a la gente. Cuando nos reunimos en un funeral, hay muestras de seres queridos que lo aman. Seguramente que el amor de Dios es mucho más grande que el nuestro. Si nosotros, humanos, podemos amar a alguien tanto, el amor de Dios es todavía mucho más grande. A menos de que le sepas algo o algo así, como en un funeral que estaba diciendo un señor, a este hombre que fue tan bueno, tan ejemplar, un padre amoroso y un excelente esposo. Y le dice la viuda a su hijito, vámonos, hijos, yo creo que nos equivocamos de funeral. Bueno, ¿qué más? Bueno, la otra pregunta está, estoy mirando que está bien relacionada con lo que le preguntó Gloria. Esta pregunta es de Toño Estrada. ¿Qué es de Toño Estrada? Toño Iri. Envía saludos a nosotros y viste que esa pregunta del por qué la misa sería buena, explicar los pasos importantes donde podemos pedir, dónde recibimos y dónde guardamos silencio, dónde contestamos, cuándo termina, qué misión. Vox Populi, Vox Day. Ya son muchos los que la preguntan. Sí, sí, sí. La misa es una fiesta. Es una reunión que por eso se llamaba Eucharistía de la acción de gracias. También se llamó el ágape, que es el compartir el pan, que es el compartir la comida. De hecho, la misa empezaba en un contexto originalmente de una reunión que duraba varias horas. Entonces se reunían, platicaban de cómo les había ido, leían alguna carta que había escrito alguno de los apóstoles. Me llegó una carta de Pablo. Ah, sí, cuéntanos, a ver qué dice. Y se ponía a leerla. Y entonces algún apóstol o alguien que estaba ahí presente platicaba su experiencia de haber conocido a Jesús y todo. Y luego ya llegaba el momento de la caridad, de compartir lo que se tenía. Entonces la gente llevaba lo que había producido su campo, lo que tenían, o dinero. Algunos vendían hasta su casa y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Y entonces se encargaban de repartir equitativamente a cada quien. Y entonces ya recordaban el momento de la cena pascual, de la presencia de Cristo en la Eucaristía y todo. Y entonces era compartir el cuerpo de Cristo. Eso era a lo largo de la misa, pero duraba horas. Posteriormente, cuando se hizo la Didagé, que fue el primer libro de liturgia y que se hizo en latín para unificar la forma de celebración, se puede decir que se unificó y se dio a entender cómo sería la misa, pero viene de mesa, o sea, en torno a la mesa. Todo el centro es la Eucaristía. Pero tiene la estructura de lo que sucede cuando llegas a una casa que te invitan a comer. Entonces, primeramente, al entrar es el saludo. Hola, ¿cómo estás? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y el buen deseo que el Señor esté con ustedes. Oh, pues también contigo. O sea, es la respuesta. Oye, y lo primero que se te ofrece, y esto es algo muy típico, ahora que fui a Turquía, o sea, en todos los países del Oriente, salí de las cisternas que están abajo de la iglesia de Santa Sofía, que ahora es mezquita, pero abajo hay un sistema de cisternas increíble que mandó a construir Constantino y sale en la película del 007 desde Rusia con Amor. Está precioso, ¿eh? Realmente es impresionante toda la estructura que tiene abajo. Saliendo de ahí, me invitaron a ver una fábrica de alfombras turcas. Y dije, no, no, pero no voy a comprar nada, no me interesa, no puedo llevarla. No, 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 si pasa, mire, por favor, que le vamos a ofrecer un café o un té, ¿qué prefiere? Siempre lo primero es ofrecerte algo, es descansar. Antiguamente era lavarte los pies. Bueno, pues ya en lo que estás platicando, hasta me ofrecieron un cigarro y todo. Me enseñaron las alfombras, dije, no, no puedo comprarlas. ¿Cuánto cuestan? Pues esas dos mil dólares. No, definitivamente no puedo. Bueno, ¿cuánto ofrecería? No, se va a ofender. Yo pagaría por ellas doscientos dólares. No, no, realmente es poco. Y entonces me empiezan a platicar que conocemos a un amigo sacerdote en San Diego que le regaló una alfombra. Ah, pues regálame una a mí. Y después a regalarme, pues le empieza a doblar toda este, y dice, mira, llévate esta, la que te gustó. Dice, no, 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 ni la metas tú. A ver, ¿cuánto dinero tienes? No, es que estoy muy limitado, estoy empezando el viaje. ¿Pero tienes tarjeta de crédito? Sí, pero no tengo tanto. Mira, te la dejo en trescientos dólares, ¿no? Préstame tu tarjeta a ver si tienes el crédito. Tiene doscientos dólares. ¿No traes más? Le digo, no. Bueno, llévatela en doscientos dólares. Es una alfombra que según ellos cuesta dos mil dólares, me la dejaron doscientos dólares. Miren nada más. Ah, miren. Entonces, ¿esa es la alfombra? Hermosa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, esto empieza precisamente con que te dan un café, te invitan, te tratan como el mejor amigo y demás. Bueno, pues esto es lo mismo en la misa. En la misa, este, te venden una alfombra. No, no es cierto. En la misa, lo primero que se hace es ofrecerte el, no el que te laves los pies, pero sí que laves tu alma. Es decir, cuando vamos a una fiesta, nos vestimos de fiesta. Entonces, lo primero que hacemos es reconocer delante de Dios nuestros errores y pedirle a Dios que nos perdone. Por eso, el reconocer nuestros pecados y Dios, y pedimos a Dios que nos perdone, que nos ayude a ser mejores. Le pedimos que tenga piedad de nosotros. Y luego, pues, el motivo de la visita es glorificar a Dios. Pues vamos a glorificarlo y le echamos una porra. Siguite, bomba, la bim, bomba. Nada más que Cristo tiene, Dios tiene una porra que se llama gloria. Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. O sea, glorificamos el nombre de Dios. Es una fiesta. Posteriormente de eso, viene, bueno, pues siéntate, vamos a platicar, ¿no crees? Entonces, bueno, y nos sentamos y escuchamos cómo Dios se ha manifestado desde antiguo, ¿no? Oye, pues fíjate, ¿y cómo están tus parientes y todo? No, hombre, mis abuelos me decían esto y mis papás me enseñaron esto otro. O sea, estamos haciendo un recuento de la historia. Y entonces viene una respuesta, oye, fíjate qué buena onda. O sea, es el salmo responsorial. Repetimos una frase que va en contexto con la lectura. Es nuestra respuesta. La misa es un diálogo. Dios toma la iniciativa a través del sacerdote que nos saluda. Nosotros, pueblo, le respondemos a Dios. Posteriormente viene alguien que ya ha conocido el testimonio de Cristo. Oye, cuéntame de tus parientes. Pues fíjate que mi primo fulano fue a visitar y dijo que esto y que lo otro, que bla, bla, bla. O sea, es las cartas apostólicas de alguien que ha conocido a Cristo. Y luego, pues viene la buena noticia, el evangelio, que es Dios mismo que nos habla. Y entonces lo escuchamos de pie, porque queremos escucharlo de pie en la actitud del pueblo de Israel que comía la Pascua de pie para que en cuanto pasar el Señor ya estaban listos para salir con el bastón en la mano, el cinturón amarrado. O sea, es esa actitud en cuanto escucho la palabra de Dios, ya quiero ponerla en práctica. Eso es el evangelio. Luego nos sentamos para escuchar de parte del sacerdote para poder entender mejor el evangelio. Y es viene la explicación, la escuchamos. Para poder entenderlo mejor. Algunas veces hay unos padrecitos muy aburridos que nos quedamos dormidos. Hay unos padres muy elocuentes que decimos, síguele, síguele, síguele. No, no, ya hay que continuar. Pero bendito sea Dios, Dios da diferentes carismas a diferentes sacerdotes. Posteriormente de eso, viene la pregunta, oye, ¿y eres de veras puedo contar contigo? ¿De veras eres mi amigo? ¿De veras puedo confiar? Sí, y entonces esta es la profesión de fe. Y profesamos el contenido de nuestra fe, lo que creemos. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, el bautismo, el perdón de los pecados y la resurrección. Eso es lo que creemos y profesamos nuestra fe en el creo. Bueno, pues ahora viene para lo que te traje. Vengo a pedirte un favor. A ver, ¿de qué se trata? Pues mira, quiero que me ayudes con esto. Quiero que veas por el fulano. Quiero que esto. O sea, viene la petición de los fieles y hacemos la oración a Dios y le pedimos que nos escuche. Y tenemos fe de que Él nos escucha. No nos va a dar lo que queremos, pero nos va a dar lo que necesitamos. Y las soluciones las hace muy a su manera y muy a su modo, pero eso es nuestra profesión de fe. Y entonces, ahora sí, vamos a preparar la comida. Muy bien. ¿Y qué trajiste? Dice, ah, pues traje estas papitas fritas, traje estos refrescos, lo llevamos. Oye, traje eso. No te preocupes, ahorita lo voy a preparar yo. Pero le llevaste algo. No llegas a casa de un invitado, es la costumbre cuando menos, de llegar con una botellita de vino, con un regalito, con una cajita de galletas o algo. Es el momento de ofrecer. En el ofertorio, antiguamente se ofrecía lo que había producido el campo, lo que tenían a la mano, lo llevaban para compartirlo entre todos. Hoy en día llevamos el fruto de nuestro trabajo. Y yo les invitaría que no sean codos. Es decir, si ofrecieran la primera hora de su trabajo de lunes, lo primero que ganan, es decir, aunque ganen el sueldo mínimo, 15 dólares, yo creo que serían mucho más que ese dólar que acostumbras dar en la colecta. Y que sientas que ya con eso se va a apagar la luz, el agua y todo. Sean generosos. No es para mantener al sacerdote. Los padres tenemos un salario básico, decente, todos los sacerdotes de la diócesis. Entonces, este dinero que ustedes dan es para ustedes. Es el mantenimiento de la iglesia, es para pagar salarios, es para mantener la iglesia en un buen estado, en el estado de California. No, para mantenerla en buena forma. Y es a fin de cuentas para el servicio de ustedes, para gastos de pastoral y demás. Entonces, por eso les pedimos que sean generosos. Eso se lo entregan no al padrecito, se lo entregan a Dios. Le están regresando algo de lo que ustedes han dado. Y después de que se han presentado las ofrendas, mientras tanto el sacerdote ha tomado el pan y el vino. Y hace la oración de la cena judía, que mismo Jesús y que hoy en día los judíos siguen haciendo. Se bendice el pan, se bendice el vino. Con esta oración en hebreo, en la celebración, se dice, bendito seas Dios, Padre Todopoderoso, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Esa es la oración hebrea. Y nosotros agregamos que ahora te presentamos para que se nos convierta en el cuerpo de tu hijo, pan de vida eterna. Eso ya se agregó. También la oración del vino. Bendito seas por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de la teclonocidad. Y ahora te presentamos para que lo conviertas en la sangre de tu hijo, bebida de salvación. Eso ya se agregó, pero el principio es la oración hebrea. Una vez que se ha presentado el pan y el vino, el sacerdote se lava las manos. Lávame, señor, de mis culpas. Quede yo limpio de todos mis pecados. Es un signo de purificación. Originalmente se hacía en ese ágape cuando el diácono, los sacerdotes, los apóstoles recibían que los cochinitos, los gallinitas, los sacos de trigo, etcétera. Y acababan con las manos bien sucias. Era necesario lavarse las manos. Entonces esa costumbre se quedó en la Edad Media. Se decía, no, pues así como Poncho el piloto, Poncio Pilato se lavó las manos. Por eso el sacerdote representando a Poncio Pilato se lava las manos. Pero se quedó como una reminiscencia. Hoy en día tiene ese sentido de purificación. Que debemos de acercarnos con una actitud limpia hacia el altar. Ahora, después de esto, invita a la oración. Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para la valsa y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y se hace la oración de las ofrendas. Entonces, posteriormente, entramos a lo que es el prefacio, que es la preparación para la consagración. Y continuamos ya con la oración eucarística, que hay cuatro básicas. Y hay otras más para circunstancias especiales, para reconciliación. Y hay una variedad de oraciones especiales de consagración. Cada una muy rica y muy diferente. Entonces, el sacerdote invoca a Dios. Toda la oración es dirigida al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y el sacerdote invoca a Dios que envíe su espíritu sobre esas ofrendas. Y pone las manos sobre el pan y sobre el vino. Y es el momento que se indica, se toca la campanita, indicando que es el momento de arrodillarnos para el momento en que el sacerdote, repitiendo las palabras de Cristo en el cenáculo, se hace Cristo verdaderamente presente en el pan y en el vino. Y entonces el sacerdote eleva ya la hostia consagrada y también la costumbre de tocar las campanitas, mientras el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Ese tocar las campanas tiene una historia muy interesante. Porque en la Edad Media, solamente una vez en la vida podías confesarte. Entonces la gente decía, no, me confieso ahorita y si luego cometo pecado, me voy al infierno. Así que mejor sigo pecando y no se atrevían a comulgar. ¿Por qué? Pues porque estaban en pecado. Pero la gente creía fervientemente en la presencia de Cristo. Y tanto así que la gente se lanzaba para estar cerca y ver a Cristo presente. Y muchas veces llegaron a derribar el altar. Es por eso que el altar se pegó a la pared. Para que el sacerdote con su cuerpo protegiera el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ya era pegado al altar. La misa era en latín desde la deidad, que era el idioma común en el imperio romano. Pero ya en la Edad Media, en latín solamente lo hablaban los monjes, los sacerdotes, los médicos y los nobles. La gente no sabía el latín. Ya el latín se había derivado en los idiomas romances. En otros países se hablaban otros idiomas. Ya nadie sabía el latín. Entonces la gente no sabía qué estaba pasando en la misa. Y por eso el acólito tocaba las campanas para llamar la atención de que ya era el momento de arrodillarse. O que era el momento de la elevación. Después, continuamos después de la consagración. Se presenta el cuerpo y sangre de Cristo. Y se dice, por Cristo con él y en él. Antidios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, Antidio Pascual. No, no es cierto. Posteriormente de eso, nos reunimos todos como hermanos, como familia, como iglesia, reconociéndonos como hermanos y reconociendo que Dios es nuestro padre. Y recordamos las palabras que Cristo nos enseñó para dirigirnos a Dios como padre. Y es por eso que lo reconocemos como padre nuestro. No es necesario tomarnos de las manos. Eso se inició como una costumbre popular y ahora ya se ha quedado. Posteriormente de eso viene ya el deseo de paz. El Cristo nos ha dicho, mi padre les dejo, mi padre les doy. Y el dar la paz no es saludar a los cuates y demás o saludar a todo mundo. No, no es un saludo de amistad. Es más bien, te ofrezco la posibilidad de que tú vivas en paz. Es mi compromiso. Pero no te conozco. No, pero te lo estoy diciendo a ti porque tengo mi compromiso de dejar de darle guerra a esa persona que me cae gorda. Tengo mi compromiso de tratar mejor a mi marido, a mi mujer, a mis hijos. Tengo el compromiso de respetar a mis papás. Tengo el compromiso de hacer de mi parte lo posible para que los demás vivan en paz. Eso es el signo de la paz. O sea, me comprometo a vivir en paz. Posteriormente de eso se reconoce a Cristo con las palabras de San Juan el Bautista cuando presenta a su primo. He aquí al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Y recordamos las palabras de ese centurión romano que tenía tanta fe que le pidió a Jesús que curara a su siervo. Y dice, voy para allá. Dice, no, señor. Yo soy un hombre de órdenes. Y le digo a un soldado, haz esto. Y lo hace. A mi siervo, haz esto. Y lo hace. No tengo que comprobarlo. Soy un hombre de ley. Pero yo no merezco que entres a mi casa. Basta una palabra y mi siervo quedará sano. Y decimos esas palabras del centurión que Jesús dijo, nunca había encontrado tanta fe entre los judíos. Y este centurión confía. Entonces, decimos, señor, no soy digno de que vengas a mí. Pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. En ese momento, nos acercamos a la comunión. Bueno, recibir a Cristo significa estoy de acuerdo con Cristo. Señor, hice todo lo posible para estar en gracia de Dios. Me fui a compresar hace casi un año. Pero durante este año me he cuidado de no cometer pecado mortal. De repente le doy cinco toques largos y dos cortos a un desgraciado que se me cruzó en la carretera. De repente me enfado. De repente le digo, ay, chavaco baboso. Pero pues no merece que me vaya a confesar porque no es un pecado mortal. Pero trato de hacer el bien para los demás. Esto es el hecho de estar de acuerdo con Cristo, de comprometerte a hacer lo que consumes. Recibes a Cristo, sea una imagen viva de Cristo. Y ese es el momento más íntimo y más cercano en que ya la iglesia no puede hacer nada. Es tu relación personal con Cristo y Eucaristía que lo ha recibido. Cierra tus ojos, platica con Él. Él te conoce. Pídele que te permita ser una imagen de su amor. Y que te nutra tu espíritu y que te fortalezca para ser un ejemplo vivo de Cristo. Y después de eso, pues ya terminamos con la misa, con la oración después de la comunión. Y se nos da la bendición. La misa no ha terminado hasta que el sacerdote imparte la bendición. Que es la bendición de Dios. Y nos invita a que vayamos a continuar con la misa. La misa y la vida. A ser fuente de bendición para los demás. Esto es lo que es la fiesta de la Santa Misa. Espero haber ilustrado un poquito lo que es la alegría de la Santa Misa. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué importante. Así como usted nos dejó esta respuesta a los que pidieron su pregunta. Muchas gracias. Carmen Acevedo. Envía saludos. Igualmente también para usted. Carmen. Saludos también. De acuerdo de Carmen. Claro que sí, mi compañera. Chavita. Bueno, teníamos el programa de. Mucho amor. Con mucho amor. Claro que sí, Carmen. Chavita. Ustedes nos esperamos los cuatro. De hecho, la verdad es Católica. Muy bien. No te pegues tanto al micrófono porque se distorsiona la voz. Ok. Así de lejos. Vamos. Y padre, usted le pregunta a quién fue Matusalén. Y también que sí, qué relación hay entre Noé y Matusalén. Con Noé y Matusalén. Bueno, no hay mucha. Más bien con Abraham. A Abraham, cuando va camino a la tierra que el Señor le ha prometido. Va en camino y se topa con un rey que es el rey Matusalén, que es sacerdote también del verdadero Dios. Y entonces, para bendecir a Abraham y a Sarai, él le presenta una ofrenda de pan y de vino y los bendice. Perdóname. ¿Melquisedec o Matusalén? Perdóname, la pregunta es Matusalén o Melquisedec. Matusalén. Matusalén. Estaba pensando en Melquisedec. El rey Melquisedec es el ejemplo del sacerdocio. El sacerdocio eterno según Melquisedec. Bueno, ese es un sacerdote. A ver, pero Matusalén solamente se menciona en la Biblia como el hombre que vivió novecientos treinta y tantos años. Recordemos que a lo mejor no vivió tanto tiempo, pero en aquel entonces, en la literatura hebrea, para hacer énfasis de la importancia de alguien, se le exagera. Se exagera el número de años, se exagera el número de muertes en batalla, se exagera todo. Entonces, los primeros hombres que vivieron de acuerdo a las Escrituras vivían cientos de años. Esto es para hacer énfasis de la cercanía con Dios, pero a partir de que se alejan de Dios, entonces el número de años se reduce. Pero esto es para dar énfasis en una exageración de la importancia de los personajes. Por eso se les aumenta el número de años, pero no quiere decir que hayan vivido tanto tiempo. Y en el registro parece que Matusalén es el que vivió más años, novecientos treinta y tantos, novecientos sesenta y tantos años. ¿Ok? Muchísimos. ¿Ok? Muchísimos años. Oye, fíjate que hoy me mandaron una cosa que no funcionó conmigo porque yo nací en diciembre, pero a ver, este, hagan esto, apunten y escríbanle. Este, cuenta el número de años que tienes, no lo digas. Este, ponlos en la fecha en que naciste. Por ejemplo, yo nací en mil novecientos cincuenta y cuatro, tengo sesenta y siete años, pero conmigo no funciona. Entonces, sumas mil novecientos cincuenta y cuatro, más sesenta y siete, este, y te va a dar el resultado de, 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 hagan las cuentas. Les va a resultar que el número total es, ¿cuánto es, Charlie? ¿Cuál es, el mío es? Bueno, hay, por el doce, estoy haciendo las cuentas, ¿qué? El mío, ¿cuál es, el mío? El de Charlie, ¿verdad? Sí, mil novecientos treinta y dos, me estaría aquí en su mando. ¿Qué? Usted dice que, por ejemplo, la fecha de nacimiento, más la verdad que no tenga. Sí, súmalo. ¿Cuánto te dio? ¿Qué? Un treinta y dos. No seas, minso. No, no. Dije, súmale, no réstale. A ver, vamos a hacer eso, déjame hacerlo contigo. Déjame poner un papel y una pluma. Mira. A ver. A ver, ¿qué pasa? Charlie, ¿cuántos años tienes? Setenta y seis. ¿Sesenta y seis? No, setenta y seis. Seis, seis. No, siete, seis. Siete, seis. ¿Qué año naciste? En mil novecientos. Cuarenta y seis. Mil novecientos. Cuatro. Seis. Cuarenta y seis. Ok, entonces, seis y seis son doce, doce, llevamos una, siete y cuatro son once, doce, son dos, llevamos una, nueve y una son cero y llevamos una, son, el resultado es dos mil veintidós. O sea, que todos cumplen años ahora y todos coinciden en dos mil veintidós. Conmigo no funcionó porque yo nací en diciembre del cincuenta y cuatro y me resultaba el dos mil veintiuno. Y a mí también, me dio eso. ¿En qué mes naciste? En diciembre, pero del año cincuenta y siete. Bueno, entonces, por eso te resulta dos mil veintiuno. Ajá. En la mayoría de los casos. No, me resultó veintidós. Dos mil veintidós. Me resultó dos mil veintidós. Sí, hagan esto. Sí. El año en que nacieron más, el número de años que tienen. La cantidad. Y la mayoría de los casos, a menos de que hayan nacido en diciembre, se sale dos mil veintidós. ¿Ok? Va. Va a viste, Charlie. Bueno, es mucho gusto estar con ustedes. Ya se acerca el tiempo para el próximo programa. Bueno, ya tengo. Le mando salud a Marcela Padilla. Ajá. Marcela Padilla dice que es mejor que... Bueno, me dio mucho gusto que estuviera, Charlie. Que Dios sea poderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, Dios mediante. Que les vaya todo. Gracias. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.